Omaiga hermanitas aritigresas, acabo de hacer una compilación de la única patrona de la industria ocea arigusana talla extra gigante cantando sus hits más icónicos y personales. He estado aquí toda la noche, he estado aquí todo el día, y chico me tienes bailando de lado a lado, he estado aquí toda la noche, he estado aquí todo el día, y chico me tienes bailando de lado a lado. Así que estoy levantando el ánimo, levantando el ánimo, amando, viviendo, animándome, así que me estoy animando, animando, estoy amando, estoy viviendo, me estoy animando, animándome, animándome, amando, estoy viviendo, así que subimos el volumen, si, subimos el volumen. Oh, me lo da todos los días, todos los días, todos los días, oh, me lo da. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¡Buenos días! Sí, como si fuera tuya, sé que no es lo correcto, pero no me importa, rompe con tu novia, sí, sí, porque me aburro, con tu novia, 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 con tu novia, con tu novia, 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 novia. Porque si quieres tenerme, vas a tener, 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 tener que amarme más fuerte y si realmente me necesitas, vas a tener, 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 tener que amarme más fuerte, tener que amarme más fuerte, amarme, 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 más fuerte, más fuerte, más fuerte. Lo veo me gusta, lo quiero lo tengo, lo quiero lo tengo, lo quiero lo tengo, te gusta mi pelo, gracias lo acabo de comprar Gracias siguiente, gracias siguiente, gracias siguiente, gracias siguientes, gracias siguiente Estoy jodidamente agradecida de mi ex, gracias siguiente, gracias siguiente, gracias siguiente, gracias siguiente, gracias siguiente